Estamos aquí como siempre, prestos a llevarles la mejor de las informaciones a esta hora. Somos tu show del mediodía. Recapitulando, una gran parte de nuestro equipo se encuentra desde la zona de Villas Agrícolas en asignación especial. Allá está nuestro querido compañero y productor de este espacio, Iván Ruiz. Nuestro querido compañero Abigail Soto, Mariano Abreu, Graimer Méndez. Y parte del equipo de producción que están en este momento preparando el siguiente bloque para llevarles a todos ustedes lo que se está viviendo desde Villas Agrícolas en una cobertura especial desde el mismo día del hecho que hemos estado realizando a través de este show del mediodía que sale para todos. Más adelante estaremos haciendo conexión con ellos que tienen información que ofrecerle al país a través de nuestro medio. Mientras tanto, vamos ahora a ver qué pasa en las redes, compañero Ruskin. La pregunta ha sido formulada por Julio Clemente y con gusto sabemos que Ruskin Pimentel la va a contestar. 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Queremos felicitar Nueva Mes a nuestros compañeros que se encuentran desde la zona cero. Iván Ruiz, Mariano, Graimer Méndez, Abigail Soto, ahí lo tienen en sus pantallas, en contacto directo con la gente, como ha sido estos 49 años de esta Tu Costumbre, el show del mediodía. Nuestros compañeros están ahí haciendo una labor magistral desde el día cero, desde el día uno de esta gran tragedia. Es noticia en todo el país, el audio que ya está confirmado, como adelantaba Iván Ruiz, que se filtró a los medios de comunicación y en todas las redes sociales en la tarde de ayer. Este audio presenta lo que se cree son los dos principales ejecutivos de las empresas envueltas. De las empresas envueltas. Uno es el señor Miguel Díaz. Manuel Díaz Cabral y el otro Arturo Santana. Y el otro señor, el señor Arturo Santana. También está ahí Estela León, una publicista dominicana muy reconocida. Aparece su voz en el audio. Nosotros vamos a hacer algunas preguntas sobre el audio y lo vamos a poner íntegro para aquel que no ha escuchado la dramática llamada pueda escucharle. Y vamos a hacer una pregunta. Y ya esto es de carácter de responsabilidad de ambas empresas. Si ellos han admitido que el audio es cierto, si han admitido y uno se está acusando al otro, uno de haber divulgado el audio, el otro de haber manipulado el audio, lo primero que tienen que decir dentro de la próxima media hora, una hora, este país es cuándo se grabó ese audio. Cuando esa parte de la información que ustedes ahora han querido establecer algunos puntos de que se manipuló, no se manipuló, de que estaba autorizado, no estaba autorizado. ¿Cuándo se grabó el audio? Julio, es cierto, permíteme Julio y vamos ahora contigo, es cierto, y es una pregunta que formulo, porque aquí van a haber muchos abogados de mucho dinero envuelto y ahorita llegan las demandas. Esto es una pregunta que formulo, sin ningún temor la formulo la pregunta. ¿Es cierto que ese audio se grabó apenas habían pasado ocho horas de la tragedia? ¿Es cierto eso? Porque si esto es cierto, el momento de la grabación de esa llamada indica en qué se encontraban los dos altos ejecutivos de esta empresa, mientras todavía se estaban recogiendo muertos en la tragedia. La pregunta quizá que sea una de las preguntas más importantes que muchos dominicanos en este momento tienen como interrogante en su mente, y estoy seguro que en los círculos sociales donde quiera que se debate el tema, automáticamente pues le llega a los labios de cualquiera que tenga alguna indagatoria. ¿Quién grabó el audio y con qué objetivo lo puso a circular en las redes sociales? Excelente, Julio. Excelente. Miren, adicional a esto, el momento de esta grabación nos va a decir, y ahora es responsabilidad de estas dos empresas decir cuándo se grabó el audio, cuándo tuvo el lugar y la fecha de origen de esta conversación, si había pasado un día, si habían pasado dos, si habían pasado ocho horas, ocho horas, si habían pasado tres días, que se estaba todavía buscando herido, hay dos cuerpos que todavía no han sido identificados, y ya estaban los abogados, los empresarios, las agencias de seguro cuadrando un muñeco. Y ahora, todos los que dijimos que teníamos que confiar en las autoridades, que teníamos que confiar en que se siguieran los procesos, y todos los que decíamos que no podíamos atender a especulaciones de que se estaban cuadrando cosas, nos tenemos que callar, porque aparentemente algo se cuadraba. aparentemente la voz populis, lo que pensaba el pueblo dominicano, de que algo se estaba cuadrando, se estaba cuadrando. Vamos a escuchar el audio, y mientras escuchamos el audio, ayúdame, Valoy, yo le voy a poner el audio al pueblo dominicano, y sobre todo a esos dos grandes empresarios, que me imagino que son personas muy loables. No tengo duda de eso. Pero mientras escuchamos el audio, vamos a poner esta foto que ustedes ven ahí en su pantalla, que son los dos empresarios y la publicista. Y vamos a poner estas fotos que yo les voy a pasar, ir pasando también, que son las fotos de los fallecidos, para que a las familias de los fallecidos, y a las familias de los heridos, y las familias de los afectados ahí, les retumbe ese audio, penosamente les retumbe el audio, con las fotos de aquellos que perdieron la vida, mientras después se hablaba del gran daño del dinero. Vamos a escuchar el audio, señor director. Que este camión no es de propagada. Entonces, lo que tú me estás haciendo es una maldad. Si tú me haces eso, tú te vas a arrepentir. ¿Ok? Haz que no diga propagada. Si tú pones propagada, me estás haciendo un daño irreparable, y no lo voy a permitir. Pero, don Arturo, yo... Yo soy muy bueno, yo soy muy bueno, pero no voy a permitir que tú me dañes el nombre que me ha costado 60 años trabajando. De pobre a rico. Yo gastaría todo lo que tengo para que tú te arrepientas de esa vaina. ¿Pero por qué, don Arturo? ¿Pero por qué yo me... El camión dice muy claro, muy claro, dice... Gas, este... Gas, este... Gas, 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 gas. Y el tanque dice muy claro, gas, gas. O sea, que tú me estás haciendo un daño de maldad. Llama al periódico y para esa vaina, porque no tengo que aceptar. Don Arturo, pero yo... Todo eso, yo se lo enseñé a su equipo. Todo... No importa, no importa. Yo te voy a... O sea, la compañía de seguro va a pagar como quiera, porque yo estoy asegurado con la gas y con propaganda. Pero si tú pones propaganda en el periódico, que no ha salido en ningún lado, me estás haciendo un daño de maldad. De maldad. Y no lo voy a aceptar. Pero ¿por qué yo me estoy... ¿Por qué yo me tengo que arrepentir, don Arturo? Es el contrato mío con Propagaz. No es... Yo no sé quién es NatGaz. No importa. No importa. Yo te voy a demostrar en los tribunales que tú no tienes razón. Que me estás haciendo un daño de maldad. Bueno, pues... Yo, yo de verdad... A lo que quiera que diga Propagaz, tú pones NatGaz. ¿Ok? Pero yo... Todo eso se lo informamos a su gente, don Arturo, porque yo lo llamé, inclusive. No, pero me lo leyeron ahora. Me lo leyeron ahora. Y yo no voy a aceptar eso. Yo no voy a aceptar eso. Pero ya... No voy a aceptar que el nombre de Propagaz salga en ningún sitio. Porque yo... Todas... Todas las estaciones mías dicen Propagaz y tú lo que me estás haciendo un daño para que no vayan a mi estación. Y yo no voy a aceptar eso. Don Arturo, yo... Me estás haciendo un daño de maldad. Don Arturo, yo no estoy tratando de hacerle daño a nadie. Yo fui, inclusive, a su gente... Yo fui, inclusive, a su gente. Le enseñamos el comunicado hace ocho horas. Ellos lo hablamos. E, inclusive, eso... Se lo dijimos. Y ya eso está publicado, don Arturo. Por eso fui... Tú puedes pararlo. Tú puedes pararlo. Te conviene pararlo. Te conviene pararlo. Porque... Si no lo para, ya... Esa cuestión de que tú... Tocaste tapores de guerra. Y no va a salir mal a los dos. Para esa vaina. Para esa vaina. Te lo aconsejo. Páralo. 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 Y así quedamos amigos. Y vamos a ir junto a todos. Pero si no haces eso, ya mañana mismo yo voy a publicar que estamos en guerra. Y no vamos a joder o no. Don Arturo, mire, yo le pedí a raíz de que estoy oyendo su conversión, le pedí a Estela que estuvo en la reunión con su gente hoy, que viniera aquí para que ella le explicara lo que nosotros hicimos en la reunión. Explícale, Estela, por favor. Don Arturo, ¿cómo está? Sí, Estela. Estela, vamos a hablar claro. Tú eres publicitaria. Si tú pones propaganda, tú me estás haciendo un daño que no lo voy a permitir. Un daño irreparable. Que me ha costado 60 años levantar a ese nombre. Y si tú pones eso, estando un camión como Nazca, y el tanque como Nazca me está haciendo daño de maldad. Don Arturo. Páralo ya. Páralo ya. Don Arturo. Don Arturo. Don Arturo. Permítame hablar, porque lo he escuchado. Permítame hablar, por favor. Un momentito. Yo quisiera que usted me escuche. Hemos hecho un gran esfuerzo. Del lado nuestro, nos acercamos a usted, directamente, Manuel, para decirle el interés de hacer un comunicado conjunto. Hemos estado trabajando fuertemente con los técnicos para llegar a un comunicado que pueda revelar la situación. Esta mañana me comuniqué con Luis, con Guillermo, su abogado. Tuvimos una reunión en las oficinas. Estuvo Jaime, su hijo. Estuvo Guillermo. Y ellos nos pidieron el documento. Se lo enviamos. Y nos pidieron tiempo para compartirlo con su aseguradora. Jaime, su hijo, expresó que le gustaría que el nombre de Propagaz se cambiara. A lo cual, nuestra abogada le respondió que nuestro contrato... Permiso, permiso. Lo que sabe es don Manuel y yo que somos los que vamos a perder dinero. Permiso. Vamos a perderle dinero. Vamos a estar 50 años peleando. Permítame, don Arturo. Permítame, por favor. Permítame, por favor. Yo lo respeto. Le pido respeto, por favor. Permítame hablar, don Arturo. Yo entiendo cómo usted se siente, pero permítame hablar. No, no me diga más nada. Pleito, ya. Tambores de guerra. Don Arturo, don Arturo. Escúcheme, por favor. Ahí terminó la llamada. ¿Todo está dicho? Yo creo que... Las imágenes que ustedes tenían a su derecha, Bigote, a todos los demás. Gracias por el consejo. No, no, yo sé, hermano. Pero esas imágenes que ustedes tenían ahí son los fallecidos. A esos es que se les estaba diciendo que los abogados no saben, que lo que saben son los empresarios porque ellos van a perder dinero. Eso es lo que dice la llamada, no lo digo yo. Pero esos que están ahí, señores, la pídense con eso que está ahí, que son los muertos. La pídense con eso. Con su llamada y esos señores que están ahí, que son los muertos, la pídense con eso. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!